Tener a Keanu Reeves en esta película es una garantía de que vas a ir corriendo a verla en Netflix. Hablemos hoy de Bob Esponja al rescate. Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Eduardo y el día de hoy les traigo mi opinión de la más reciente película de Bob Esponja que acaba de llegar a Netflix, titulada Bob Esponja al rescate. Esta que es la tercera película de este famoso personaje, uno de los personajes animados más queridos de la televisión y también más icónicos. Esta serie de televisión animada lleva muchísimos años al aire y les aseguro que tanto yo como muchos de ustedes crecimos con Bob Esponja y definitivamente, al menos para mí, es de mis caricaturas favoritas desde siempre. Y pues llega con esta tercera película, una tercera película muy diferente a otras. Si bien primero tuvimos la del año 2004, esta icónica película que todos recordamos por la escena de Soy un Cacahuate. Luego tuvimos en el 2015 la película de Bob Esponja, Un héroe fuera del agua. Una película ya un poco diferente que tenía esta característica de que en esta película saltaban del agua y se convertían como en superhéroes y que estaba la verdad es que bastante entretenida. Esta película tiene una animación diferente, tiene como un pequeño uso de CGI con live action muy extraño, pero la verdad terminó convenciéndome. Cuando vi el trailer como que no me agradaba bastante, pero ya viendo la película funciona la verdad es que bastante bien. En cuanto a historia, la película pues es muy diferente a lo que hemos visto en la serie animada. Nos pone como que otro origen del personaje y de su relación con los demás, con Arenita, con Don Cangrejo, con Calamardo, pero funciona bien. Es una película pues la verdad con un enfoque muy familiar, un enfoque para niños, pero que termina siendo muy divertida, entretenida y que lo mejor de la película definitivamente son los cameos. Tenemos por ahí una aparición del rapero Snoop Dogg en un número musical espectacular. Esta escena fue de mis favoritas de toda la película. Tenemos un cameo de Danny Trejo y por supuesto la participación de Keanu Reeves, que salvo lo que muchos creyemos pues no es un simple cameo, ya que este actor aparece a lo largo de toda la película con un personaje bastante divertido. Prácticamente es nada más su cabeza, como una especie de subconsciente, pero es muy entretenido y las situaciones en las que se ven involucrados son increíbles. La película nos trae la historia de cómo Gaby desaparece misteriosamente y Bob Esponja y Patricio tendrán que ir a salvarlo a la ciudad de Atlántida. La verdad, la película pues tiene un ritmo muy rápido, no desarrolla tanto la historia como las otras dos películas anteriores, pero termina siendo muy entretenida. En lo personal, yo me quedo con la película del 2004, me pareció increíble y para mí es la mejor de todas. Pero bueno, esa es mi opinión, yo a Bob Esponja al rescate le doy una calificación de 3 de 5 y los invito a que la vean en Netflix, la verdad me gustó bastante y yo creo que también les va a gustar a ustedes si crecieron con Bob Esponja y les gusta la serie animada. Me gustaría conocer su opinión aquí abajo en los comentarios, si les gustó, si no les gustó y qué opinan del personaje de Keanu Reeves. Así es, nos los invito a que sigan todas nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter como EdFilm News. Yo soy Eduardo y los veo en el próximo video. Hasta luego. 1 en la L Patricia no es una L, es un 7. ¿7 se escribe con L? ¡Qué raro! Esta puede ser como una película de amigos piratas. Te harían caminar en la plancha por tu ironía. Gracias. También soy muy bueno con la plancha. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.